Obviamente sabemos que eso va a hacerse el día sábado 5, toda vez que el 6 cae el día domingo. Entonces el desfile escolar se lo va a hacer el día sábado, porque el día lunes es feriado. Entonces ya el día domingo son las actividades oficiales del desfile cívico-militar. De esta manera el titular de la Dirección Departamental de Educación confirmó la fecha para la realización del desfile cívico-escolar, que será este sábado 5 de agosto, para lo cual las promociones de los establecimientos educativos se encuentran realizando prácticas para homenajear a nuestra patria tricolor por su independencia. Tejerín, a tiempo de resaltar el mes patrio, reflexionó respecto a la educación que fue evolucionando durante los últimos años, revalorizando nuestra identidad y cultura. Y ello conlleva a que se esté implementando un modelo diferente, que recupera todo lo que significa las sabidurías de los ancestros, de los pueblos indígenas, y se la pone como nuestra, y fundamenta dentro de las bases lo que es descolonización, lo que es la interculturalidad, lo comunitario, lo productivo, lo científico. Entonces yo creo que estos temas son elementales. Dentro del tiempo que se ha ido implementando el nuevo modelo, ya nos ha ido mostrando resultados importantes en cuanto hacia el avance mismo. Gracias. 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 Gracias.